Y vive encerrado en su prisión, se ha apoderado de mi corazón La verdad que estamos siempre tendientes a colaborar con la intendencia, con la cultura Entonces esta es una muestra que la hacemos anualmente Que la hacemos por vocación, por pasión a la fotografía Y somos todos amateurs, pero la verdad que el nivel es muy elevado, muy bueno Muy bueno, estábamos viendo fotografías de todo tipo Principalmente muchos de paisajes artiguenses, que es lo que importa También están mostrando mucho en nuestro departamento Sí, hablábamos con algunos de los visitantes, que nos identifica mucho la muestra Estamos hablando con el cónsul de Uruguay en Juaraí, justamente sobre eso Y este año enfocamos el tema Caminos Cercanos Entonces por eso el tema de los caminos, de nuestra identidad De caminos que nos traen, pero que también nos llevan a lugares de trabajo A compañeros que trabajan, que tienen estancia, que tienen campo Entonces se aprovecha esa veta para aumentar y transmitir esas imágenes Y que son los mismos caminos que recorrían nuestros padres Y los mismos que seguirán recorriendo nuestros hijos Sandra, de forma muy humilde, José dice que son fotógrafos amateurs Tal vez sí, pero muchos de ustedes sacan realmente imágenes impresionantes Sí, en realidad yo creo que es el gusto por la fotografía Dedicamos bastante tiempo en ello Nos reunimos por lo menos dos veces al mes Lo hacemos de forma bastante estructurada Pero sí, somos amateurs Pero bueno, como digo, compartimos, el grupo comparte el buen gusto por la fotografía ¿Las personas que están viendo la nota y se quieran sumar? ¿Alguna persona que tiene ese amor que tienen ustedes por la fotografía? ¿Cómo pueden hacer? ¿Cuándo se juntan? ¿Qué decía Sandra? ¿Algún contacto? Nosotros, el único requisito que pedimos es que hagan el curso que nosotros lo hacemos anualmente Por el motivo de la pandemia no lo hemos hecho Pero próximamente, posiblemente ya en marzo, arranquemos con el curso La persona hace el curso y después si decide, si así quiere hacerlo Puede unirse a nuestro grupo y con gusto entra en contacto con nosotros Ya queda con nuestro celular y nuestro número Ya entra a ser parte del club ¿Cuántas fotografías hay hoy en exposición aquí? Casi 50 Casi 50 fotografías Ya hemos hecho muestras mayores Pero bueno, algunos miembros que por el tema de la pandemia no lo han podido poner Pero bueno, esperemos que la vuelta a la normalidad también nos llegue a nosotros Gracias José Y la última, Sandra, ¿qué es la fotografía para vos? Bueno, la fotografía para mí es captar el momento que quiero mostrar Que es, te digo, es pensado, es subjetivo Y bueno, tratamos de mostrar lo más lindo, a veces la realidad Digo, pero siempre que el que la ve, interprete a su manera Y agradezco el haber participado este año Un año que venía bastante difícil Pero bueno, se dio la oportunidad Agradecer también a la intendencia, como dice José Y bueno, que las fotografías muestran cada rinconcito de nuestra ciudad De nuestro departamento Desde Paguero hasta, no sé, Río Juareño Muestra actividades típicas también de lo que es Antigua Con una foto sabés que es Antigua Hay fotos que solo con mirarlas ya sabés son referentes de la ciudad Te agradezco también por venir a participar Felicitaciones a ambos y a todo el equipo Muchas gracias 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 Gracias